Y 12 mujeres han sido asesinadas en el departamento de Santander. Las autoridades piden más regulación y denuncias por parte de las mujeres. Ampliación de esta importante información que se origina en el departamento de Santander con nuestro colega Eduard Pinilla. Eduard, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades y qué dicen las mujeres? Hola compañero, buenas tardes. En las últimas horas se llevó a cabo una protesta por parte de varias mujeres que integran una ONG. Sí, ellas exigen a la justicia que la muerte de 12 de estas mujeres durante este año sea considerado como feminicidios. En Santander, según el reporte de las autoridades, 12 mujeres han perdido la vida en actos violentos protagonizados por sus exparejas. Su condición de feminicidio en todos estos asesinatos no se ha contemplado por parte de la Fiscalía. La indignación por los 12 feminicidios, asesinatos de mujeres, por su condición de mujeres que han sucedido en lo que va corrido del año 2017. Mujer y Futuro le pidió a los jueces que se eleve a feminicidios estas muertes para que sus autores reciban la condena que ameritan. A la aplicación de la prevención, detención efectiva de todos los crímenes que se cometen hacia las mujeres. Según la ley 1761 de feminicidio, para que exista esta condición se requiere del cumplimiento de varios requisitos, entre ellos la violencia durante la muerte. Para que se configure el feminicidio debe existir violencia contra la mujer por motivo de género y discriminación. Las penas contempladas no permiten beneficio de rebaja. De 250 meses a 500 meses de prisión. Esto equivale de 21 años a 41 años aproximadamente. Mujer y Futuro advirtió que mantendrá sus presiones hasta que estas muertes sean consideradas feminicidios. Las investigaciones por ahora están en etapa preliminar y se espera que dice la justicia sobre si son o no feminicidios. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes. Canaltro.com